Bueno Mariana, ¿qué hacemos? ¿Aprobamos o no aprobamos a todos? ¿Porque te queda alguna duda vos? Sí, claro, un montón. Varias de las intervenciones tuvieron un montón de problemas de exposición, no diseñaron estrategias discursivas, montones de errores en términos jurídicos, datos que no estaban de todo chequeados, inconsistentes en términos argumentales, confusión, ambigüedad. Mirá, mirá, no sé. En principio la idea, vamos a empezar por ahí, no era evaluar contenidos jurídicos, tampoco era cuestión de pasar revista al dato chico de la reforma. Dijimos, me acuerdo, porque eso fue un acuerdo con vos, que íbamos a ver las estrategias discursivas que tenía cada equipo y cómo se mostraban. Eso es lo que yo me acuerdo. Ah, no, bueno, está bien, sí, sí. Pero si no hay un conocimiento completo del contenido del proyecto de reforma, tampoco tiene mucho sentido la estrategia. O sea, tené en cuenta, acordate del tema de lo que hiciste vos, de reforma. Sí, 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 yo me hago cargo, comparto también, pero también tené en cuenta que yo tampoco estoy de acuerdo en que tuvieron tantos errores en la formulación de los datos. De hecho, saliendo de casos muy particulares, que no vamos a mencionar quién, ¿no? Pero en términos generales se notó, y se notó el trabajo de fuentes de investigación, también que hicieron un tratamiento de esos datos. Lo que pasa también es que vos mismo reconociste, hacete cargo, que como tema es bastante ladrillo, ¿no? Es un ladrillazo. No, no, sí, 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 más vale. No, eso seguro, eso, pero acordado de una. Bueno, pero bueno, vos también tenés en cuenta, yo te digo, a ver, para ponerte un par de ejemplos de lo que estoy diciendo, ¿no? Entre tanto, hombre. Sí. Se mencionó el tema de los jueces que van a ser designados por concurso, ¿sí? Entonces, como todo estaba, el sistema estaba todo viciado por la designación que propone el Ejecutivo, está bien, se dijo que en el acuerdo del Senado está bien, pero entonces ya para ser por eso solamente implicaría un acto de corrupción, ya eso. A ver, después le contestan, respuesta semejante, denuncia, ¿no? Del otro lado, que bueno, como hay 48 jueces, entonces, ¿cómo en partido político va a comprar 48 jueces? Y además, se firmaba el concurso, entonces estaba todo exhibido al público, entonces no había manera, digamos, de que pase por ahí un acto de corrupción. Eso como único argumento. Después, aparece mencionado el tema de la UFER, pero solamente mencionado, no se desarrolla, nadie lo toma, nadie le contesta, ¿sí? Y después, aparte de todo mezclado, como en una especie de mezcla ahí, entre la designación de los jueces y los subrogantes, entonces ya por eso se infería que porque las vacantes están manipuladas, solamente, digamos, porque estaba la, digamos, la designación que había vía Ejecutivo, y aparece ahí una mención, así también al pasar, de que la Comisión de Notables es filoquinerista, entonces por eso, ya solamente de vuelta, percé solamente por eso, entonces ya es corrupción. Aparece mencionado Casal, el interino, que creo que hasta mal es el nombre, y una referencia al tema del sistema de inteligencia, que también aparece mencionado, pero que nadie lo toma, nadie toma el guante, después aparece, por ejemplo, que va a haber, en realidad van a haber pequeños cambios, y una cosa así, como que hay mucha marca de la política, así, en genérico, ponele, ¿no? Bueno, o sea, no son como detalles, a mí me parece que hay un problema cierto. Bueno, 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 pará, 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 porque también, de la misma manera que tuvieron eso que vos le llamás como debilidades argumentales, o que de última no es tan, tan hiladas, también es cierto que hay muchas de las exposiciones, por ahí sí, más individuales, pero suman en el colectivo, ¿no? Que referenciaron claramente la perspectiva de género, por ejemplo, de hecho hubo polémica ahí, se insistió también en el acceso a la justicia, como un eje claro, argumentativo, es decir, que con mayor cantidad de juzgados iba a haber posibilidad de acelerar causas que están años y años esperando para poder hacerlo, a su vez también que no todo termine en Comodoro Pi, yo creo que en términos de lo que son las claves de la reforma, por lo menos no solamente se nota que han leído todos los materiales que estaban dando vuelta, sino que además también habían hecho como una selección, digamos. En ese sentido creo que lograron captar y lo pudieron manifestar en pro y en contra, digamos, pro, qué juego de palabras, ¿no? Pero sí, a favor y en contra, digamos, el aspecto más ideológico político. Entonces no es que hubiera algún problema de datos, los datos estaban, no se podía dar con tanta precisión porque no se podía leer. No, no, pero sí. Claro, incluso con respecto a temas súper específicos de otros ámbitos que no son específicamente los que podemos ver, qué sé yo, en ninguna otra materia han visto, por decirte algo, reforma judicial. De hecho, viste que citaron que tuvieron que consultar a abogados, bueno, el padre de una de las chicas era abogado. No, 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 bien, casos particulares. Yo insisto que los que te mencioné, digamos, no son detalles, no son pequeñas cosas, ahí había errores estructurales, digamos, importantes, había, digamos... Sí, 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 pero en cuanto a debate, digamos, ¿no? Sí, por eso. Y sobre todo con este tema judicial que es tan duro, si no partís de esa base, digamos, si te pones a analizar específicamente lo que es el debate y en términos argumentativos, cómo lo expusieron, no hay forma porque no tienen experiencias previas a las que meter mano o a las que recurrir para poder hacerlo. Sí, está bien, yo te reconozco todo eso, pero aclarémoslo tanto. ¿Tuvieron derecho a la comunicación ya en la carrera de la trayectoria? Aparte, estamos en la carrera de comunicación, o sea, ellos tienen, llegan a tercer año con frente a cámara, ya tienen que haber pasado por taller de audiovisual por lo menos, tienen que haber tenido un frente a cámara por lo menos en algún trabajo práctico, digamos, no llegan, digamos, tampoco así como en la primera vez, tienen que estar en un frente a cámara. O sea, aparte, tené en cuenta, además, que no era un trabajo práctico, era el parcial de la materia, con lo cual, viste, había que aparecer, recontra, o sea, había que lucirse, eran esos minutos, digamos, de lucirse como unos señores bien preparados, bien preparados, digamos, para dar respuesta al equipo, digamos, contrario. Y eso no sé si justamente me parece que no pasó eso. Sí, pero me parece que vos estás parado muy desde el lugar docente, ¿no?, como salido de todo ese grupo, evaluando, ¿no? Y qué sé yo, nosotros somos compañeros de, inclusive, no solo de promoción, sino también de facultad, estudiamos los dos en La Plata. A ver, vos por esta situación, cuando nosotros éramos estudiantes, a ver si nos iban a pedir justamente que, además de fundamentar una postura, tuviéramos precisiones en la argumentación. Imposible. De hecho, en esa época había solamente algunos, algunos programas y comunicadores, en ese momento periodistas, obviamente, como Mauro Viale, ponele, que lo conocimos, que nos lo hacían estudiar, de hecho, y que era el único que encaraba este tipo de género así de debate en tiempo real, de dos posturas, además, totalmente excluyente. Por eso, más paciencia, porque yo creo que realmente hubo un hilo colectivo en este debate, me parece. Está bien, pero pará, te tomo, porque si no queda como al pasar. Vos hablás de cuando éramos estudiantes, vos acordás de los finales. Claro. Los finales nuestros, que eran orales picantísimos, con uno desalmado, que estábamos haciendo un amasador en los pasillos como cuatro horas, entrábamos con una lengua ahí, te agarraba con la nube de punta, y encima, si le pifiabas a una, chao tu tía, se acababa, lo lamento. O sea, que si yo me pongo... Sí, 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 sí. Bueno, pero acá estábamos... A ver, nosotros acá, con esta propuesta de parcial, intentábamos ver muchas cosas, ¿te acordás? Era así, no solamente que dominaran el tema y que presentaran los datos, sino también cómo se paraban frente a cámara, cómo lo ponían en palabras. Eso a nosotros nunca nos pasó cuando nos tocó estudiar esta carrera. Es decir, fueron varias cosas juntas que tratamos de poner, y sobre todo mediados por Zoom, cosa que, bueno, ni hablar, ni siquiera existían las computadoras. No, bueno, exacto, ni hablar, no había. Y bueno, entonces, me parece que hay que correrse un poquito y ser... No sé si condescendiente es la palabra, pero ser un poco más amplio. No, bueno, tenían justamente una propuesta que era, o sea, comparado con eso, era una propuesta sumamente rica, más desafiante, más completa. Sí, 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 vos porque sos profesor, vos porque sos profesor... Pero claro, bueno. Ah, bueno. Quiero que los estudiantes ahora expongan y fundamente, oralmente, mirando a cámara, una posición sobre un tema, encima, totalmente ajeno, ajeno a lo que nosotros solemos habitualmente ver en las materias. Por eso, me parece que, por más costadito que vos le agarres, me parece que fue digno. Esa es la palabra. Sí, no, está bien. A ver, no... Yo eso te lo tomo todo y más. Me parece, digamos, que no son situaciones comparables, porque eran circunstancias completamente distintas. Ahora, yo... ¿En qué me estoy basando, digamos, para lo que te digo? A ver, estrategia solicitada con un montón de tiempo. Todo el tiempo del mundo, o sea, para preparar, digamos, dos o tres minutos de debate. Todos los recursos a la mano. Acordate que vos misma diseñaste. El pajarito de Misenia le estaba recontra completo de fuentes, demás. Los canales de comunicación abiertos. El pajarito, sí. Los canales de comunicación, todo disponible. O sea, toda la consulta, el espacio, digamos, para preguntar, el tiempo, el trabajo en equipo, los recursos... Sí, todo lo que vos quieras, pero eso no reemplaza la instancia presencial para elaborar... Vos imaginate elaborar una estrategia discursiva entre seis personas, que cada una vive situaciones distintas, hace cosas distintas, formas que vos le pongas una estrategia, le pongas todos los recursos tecnológicos a mano, la puesta en común y para ponerse de acuerdo, es complicadísima. Si a eso vos le sumás que encima. Cada uno está en su casa. No te discuto. Con la familia, con el trabajo, el perro que ladra, el chico que entra... Sí, como todos, claro. La papá frita que es... Y bueno, bueno, bueno. Yo creo que en ese sentido no es tan fácil. No, no, fácil yo no digo. Pero, a ver, una cosa es que no sea fácil, pero convengamos, tampoco era tan terrible. O sea, vos lo ponés como si fuera una tarea titánica, me parece, ahí. No digo titánica, pero creo, creo, ¿no? Que es una tarea que los puso en exigencia, que, digamos, de alguna manera les planteó un desafío y que para el nivel que les propusimos, la mayoría, vuelvo a insistir, salvo algunas cuestiones muy particulares, pero la estrategia colectiva, digamos, a favor y en contra, y en las dos instancias, porque recordemos que fueron dos debates, funcionó. Sí, qué sé yo, funcionó. No sé, me parece que más que... Había unos cuantos problemitas ahí, bastante serios. Ponele, vamos a tratar el tema género. ¿Qué pasó con el tema género? Se comió, por lo menos, uno de los debates, se desmadró, digamos, porque todo fue perspectiva de género, se desatendieron un montón de roles, no se tuvo en cuenta, digamos, que el debate iba más allá de la perspectiva de género, ¿sí? Entonces, por ahí, inclusive, te digo más, entrando a la perspectiva de género, ni siquiera, por ejemplo, discriminaron lo que era la competencia de la justicia federal, lo que era la ordinaria. Entonces, hubo tratamiento de género, pero ni siquiera, digamos, estuvo discriminado cuestiones que eran elementales. O sea, no... Yo creo, no lo vería tan drásticamente como vos, ¿viste? Aparte, también, hay algo puntual. El abordaje de la perspectiva de género, cuando hoy se está discutiendo también una estrategia de reforma de la justicia feminista, me parece que tampoco da lugar a abrir tantas puntas de debate, sino por ahí a ser precisos, estratégicos, y decir, bueno, lo que queremos, más allá de las diferentes voces que estuvieron conversando sobre perspectiva de género, es que quede puntualmente claro cuál es la postura de todo el equipo con respecto a la perspectiva de género. En ese sentido, me parece que tienen que tener en cuenta también que la mayoría de las voceras que hablaron del tema de perspectiva de género son mujeres y que, lógicamente, todavía se está inclusive cocinando la perspectiva de género en una reforma judicial. Por lo tanto, vuelvo a insistir, acá lo novedoso es haberlo traído como eje argumental, por ejemplo, sobre todo en el primer debate. Bueno, pero pará, eran tres minutos de exposición total, digamos. Podría haber, a ver, para esos tres minutos... Sí, sí, bueno, por eso. Y justamente, más argumento a mi favor, ahí más me dan la razón, porque si pudieron, de alguna manera, en tres minutos sintetizar una cantidad de datos que son enormes con un tema que no es de amplio dominio para ninguno de los estudiantes de nuestra carrera, y a su vez también, que tenían que recoger el guante del grupo de quien intervenía anteriormente, ya son tres elementos contundentes para decir que, y para ser un parcial, están cumplidos, me parece. Bueno, si vos decís... Te convencís, ¿viste? Me parece que no salió tan mal. Y no, y no, y no. Partamos de la base, y acá, esto es muy interesante, nos quejábamos en las clases que hablábamos con Nicho, ¿verdad? Bueno, fue una, hay que reconocerlo, una instancia del parcial, todos y todas activaron las cámaras, se animaron a hablar, intervinieron los tres minutos, algunos, algunas completos, otros un poquito menos, pero hablaron todos y todas, eso que era otra de las consignas del parcial, todos tenían que participar. Era un objetivo, sí, sí, cumplir el debate, sí, sí, cámaras, aspectos técnicos. Lo bueno por ahí, mirándolo de manera optimista, o para salvar los puntos a favor de todas las argumentaciones que se dieron, ya que resultó bien esta primera, este primer parcial, podríamos terminar la materia revisando un poco todo esto y volviendo a debatir ya con todo esto saldado, ¿no? ¿Sin propuesta final? ¿Vos decís propuesta final, pero en torno a un debate? ¿Vos querés un debate dos? Y sí, me quedé con las ganas, creo que están a la altura acá. Veremos. ¿Vos no? Ahí veremos qué pasa, pero no, pero me convenciste, me convenciste, me convenciste. ¿Viste? Los aprobamos a todos. Si vos querés, compadre que aprobamos a todos. Bajo, listo. Muchas gracias. Quedamos así. Perfecto. Eso era lo que buscaba, persuadir. Ahí está. Para eso somos comunicadores, ¿o no? Claro, tal cual. Y para eso acabamos de exponer un montón de argumentos de por qué esta estrategia, más allá de las debilidades argumentales en términos de todo el proceso, lo real es que tiene muchos puntos a favor, que es, aún mediados por tecnologías, aún en pandemia, aún distanciados y distanciadas, pudimos armar un proyecto colectivo. Así que me quedo con eso. Bueno, para todos, lo que acaban de ver es, digamos, como dicen en las películas, algo de ficción basada en hechos reales, ¿sí? Así que, bueno, esperemos que sea de gusto para una estrategia distinta. Teníamos que encontrar algún tipo de evolución que también sea alternativo. Bueno, esperemos que con este tipo de evolución quede más o menos como respuesta, ¿no?, a lo que fue esa riquísima experiencia. Hemos debatido ya como dirían unas cuantas veces, ya en términos reales, no ya ficcionales. Bueno, acordamos que realmente nos gustó mucho la perspectiva, digamos, que se asumió con un tema complejísimo. Estamos muy contentos con lo que fue, no solamente con el debate, sino también con lo que fueron, digamos, algunas de las tareas adicionales de los comunicadores y del acto, bueno, algunas cositas para revisar. Pero, bueno, en términos integrales estamos muy conformes con lo que fue el debate. ¿Por mi parte? Y por la mía también. Sí, ya está. Simplemente era nada esto. posibilidades de experimentar, posibilidades de intercambiar, hacerlo en torno a conceptos, a unidades, a programas curriculares que tenemos que cumplimentar, pero también encontrando espacios para encontrarnos, para intercambiar, para soltarnos, para ensayar con propuestas, para conocer otras herramientas que tienen que ver específicamente con la comunicación, que son habilidades comunicativas, donde, bueno, sabemos que pusimos a más de uno y de una en situación incómoda, hay gente que le gusta más escribir, lo sabemos, hay gente que habla a través de sus producciones audiovisuales, hay gente que, inclusive Ariel, que no, prácticamente, no participó en las instancias de debate, pero hizo, contó su propia versión del debate de una manera magistral. Entonces, todo esto es simplemente para ver la posibilidad de ir adquiriendo herramientas en la formación que nos permitan fundamentar, argumentar, exponer sobre cualquier tema, pero desde una matriz de abordaje justamente específica de nuestra disciplina, ¿sí? Nuestro conocimiento o nuestra opinión sobre un determinado tema, así que yo, la verdad que estoy más que satisfecha. No se diga más, hasta acá llegamos y, bueno, feliz, digamos, continuidad en lo que queda de la materia. Nos vemos. Adiós. No, 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 no. No, 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 no. No. Gracias por ver el video.